hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática en la sección de telefonearte ya saben esa sección donde hacemos tutoriales para sacarle más partido a nuestro smartphone y con aplicaciones útiles como dar una segunda vida a nuestro smartphone y adaptarlo para que podamos usar otro tipo de funciones y un poco de todo para que esta herramienta que usamos a diario como es el smartphone pues le podamos sacar más partido bien como ha visto en el título del vídeo hoy hacemos un vídeo que se llama alternativas más útiles a google maps evidentemente nosotros usamos google maps para todo ya sea para cuando vamos andando o para cuando vamos en coche entonces digamos que con las aplicaciones que les voy a comentar que se podrían descargar fácilmente les dejaré el enlace desde la play store la mayoría se pueden también para para apple aunque como les digo siempre yo no tengo apple entonces no las he probado ahí les he probado en android y de esa manera puedes elegir la que más les guste vamos a verlas bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien empezamos por ways que es una sin duda una de las mejores alternativas a google maps y es una de las aplicaciones mejor valoradas en el play store con una calificación de 4 con 3 estrellas una aplicación que en cuenta con que cuenta perdón con todo lo necesario para ser tu aplicación de mapas y tráfico del día a día no importa dónde nos encontremos con ways podemos ubicarnos en cualquier ciudad pueblo región o país además tiene numerosas funciones que nos ayudarán a llegar a cualquier destino y además pues como es que igual que en google maps lo escribiremos y nos aparecerá nos va a mostrar también el tráfico en tiempo real lo que nos ayudará a evitarlo en especial si estamos un poco apurados además nos permite saber el tiempo de llegada a la ubicación sea si andamos en coche autobús andando en bicicleta o cualquier otro vehículo y también viene con diferentes mapas y que nos ayudará a ubicar sitios de interés tales como restaurantes estaciones de servicio carga eléctrica hoteles y más y además tiene una opción que nos va a avisar de los radares de tráfico entonces pues nos hará conducir más prudentemente y de esa manera pues ahorrarnos un dinerito además es compatible con android auto así que se puede integrar con la pantalla del coche si la tiene fácil y rápidamente otra de las ventajas que tiene es la personalización de las indicaciones permite configurar las notificaciones e indicaciones perdón de nuestros viajes y destinos con voces de famosos favoritos además permite usar nuestras aplicaciones de música para así que nos deje escuchar canciones mientras conducimos y así recibir indicaciones bien tenemos luego el match me y digamos esta opción nos ofrece unas alternativas bastante interesantes en principio funciona con todo el mundo puede y lo bueno que tienes que puede usarse sin conexión a internet siempre cuando se descarguen los mapas antes está diseñada para topo tipo de conductores en coche en bici o si somos somos peatones tendremos al alcance cualquier ruta e indicación sin importar cuál sea nuestro vehículo o donde nos encontremos bien tenemos luego sigit como ven ahí navegador gps y mapas y bueno se trata de una aplicación gps bastante completa con mapas 3d y toda la información necesaria para conductores y peatones ofrece la posibilidad de navegar sin conexión y todo gracias a los mapas 3d que no necesitan de internet y se actualizan mes a mes además cuenta con funciones de navegación en tiempo real que nos permitirán llegar a nuestro destino nos encontremos en cualquier sitio escogemos el tipo de vehículo y configuramos el destino para que la aplicación nos muestre la mejor ruta tiene también opción para evitar el tráfico y de esa manera puedes llegar antes al trabajo a una reunión a una cita etcétera el navegador gps que tiene sigit cuenta con indicaciones de voz que nos dirán cuánto falta para llegar y qué nombres tienen las calles y avenidas en las que te encuesten que nos encontramos y también nos dará opciones de sitios de interés como bares restaurantes estaciones de servicio hoteles etcétera y además lo bueno que tiene es que cuenta con funciones avanzadas de seguridad que nos ayudan a escoger el mejor camino para ir a nuestro destino independiente si estamos en una zona desconocida o no y un tiene una característica que reconoce las señales y detecta los límites de velocidad de las indicaciones de tráfico que hay en el camino además tiene una función de realidad aumentada que nos ayudará a la experiencia de la conducción sea más inmersiva y detallada y éste también es compatible con android auto bien pues el siguiente que tenemos se llama os and o no sé si es cosa no o es en and depende en el idioma que lo leamos o sm antes y lo leemos en castellano claro y digamos que lo bueno que tiene es que se trata de una de las aplicaciones de navegación más fáciles de usar pues cuenta con una interfaz de usuario bastante sencilla que nos permite a cualquiera encontrar cualquier sitio del mapa en cuestión de segundos facilita el viaje a cualquier lugar con todo tipo de indicaciones y recomendaciones para escoger la ruta como característica poco común este osman prioriza el tipo de vehículo y los caminos y carreteras preferidas de los usuarios para escoger la mejor ruta para llegar al destino de esta forma no se asegurará que el viaje se hará en el menor tiempo posible podemos permitir o personalizar los sitios de interés hoteles teatros cines estadios gasolineras etcétera y cuenta que también con mapas sin conexión por si no tenemos internet o no tenemos cobertura bien el siguiente sería mapi punto cz maps a navigation o meipi puntos y set si lo decimos en inglés y se trata de una aplicación de mapas que cuenta con funciones de geolocalización interesantes que están dedicadas a los conductores peatones y ciclistas podemos planificar rutas de viaje y encontrar todo tipo de sitios a través de sus mapas y también cuenta con indicaciones para llegar a cualquier lugar en menos tiempo además de información sobre el tiempo temperatura probabilidades de lluvia etcétera tenemos luego el tonto amigo o si lo decimos en castellano amigo que puede ser un buen nombre para un programa y si se considera la una de las mejores aplicaciones de mapas gps del momento aplicación minimalista que va al tema es mostrar mapas de todo el mundo con todas las funciones e indicaciones necesarias para llegar a cualquier lugar pero que su simpleza no nos engañe porque es una aplicación que lo tiene todo para conductores y peatones también además tiene alertas de tráfico en tiempo real que nos ayudarán a evitar el tráfico pesado de la ciudad para llegar temprano a cualquier sitio y tiene una gran comunidad de usuarios que día a día están reportando incidentes en la carretera para así ahorrar problemas a otros conductores también compatible con android auto y para terminar tenemos una que se llama events a maps online mapping y que viene a ser una aplicación de mapas hecha para senderistas ciclistas y aventureros cuenta con varios mapas entre los cuales están los topográficos y náuticos y también permite descargar los mapas para verlos sin conexión es ideal para visitar parques nacionales y reservas naturales y todo tipo de paseo que hagamos por el monte o por el campo bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesante y luego tenemos el canal de brumas del pasado donde lo dedicamos a temas culturales por ejemplo nos especializamos en vídeos de biografías de ficción donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente y elegimos personajes de películas series de televisión de cómics de videojuegos y de libros también tenemos la sección de lugares ficticios que es parecida al anterior pero cogiendo pues esos lugares que no han existido y otra que sería la de biografías reales aparte tenemos secciones como secretos de la historia una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro y otra sección que se llama pequeña gran pantalla que nos centramos más en el cine de hoy en día rankings de también de series de televisión etcétera entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo un saludo